En un acto electoral de Izquierda Unida en las pasadas elecciones europeas, junto al responsable en Andalucía, Antonio Maillo, la concejala Ana Rodríguez dijo ante cientos de simpatizantes y afiliados que estaban ante la futura alcaldesa de Chiclana. Parecía una declaración de intenciones que hoy, meses después, no está muy lejos de lo que decía en rueda de prensa al comienzo del curso político, pero con un matiz, reconoce que en aquel momento se dejó llevar por la emoción, ya que hoy serán sus compañeros los que decidan si será o no candidata. Adquirí un compromiso hace cuatro años con mi formación. Yo me comprometí con mi formación a iniciar un proyecto hace cuatro años, cuando nadie nos conocía, esto que estamos aquí sentados, y consolidarlo cuatro años más, y así lo quería nuestra militancia. Y me encuentro con la fuerza, con las ganas de seguir peleando por Chiclana y, por supuesto, con las ganas de seguir representando a mi formación en la institución pública. De momento todavía queda mucho por hacer internamente en Izquierda Unida, tal y como ha explicado Ana Rodríguez, porque su partido recuerda que realizará primarias abiertas. No es ni la primera ni la última vez que nosotros conformamos una candidatura abierta completamente a que la ciudadanía, sin necesidad de ser militante de Izquierda Unida, forme parte de nuestra candidatura. Pero ahora, más que nunca, pues estamos escenificándolo de esta manera, y habrá primarias abiertas. Todo aquel chiclanero o chiclanera que quiera apuntarse como simpatizante de Izquierda Unida, pues podrá no sólo elegir al candidato o a la candidata, sino presentarse como candidato o candidata de Izquierda Unida. Ante Roberto Palmero, Ana Rodríguez decía que este es un curso político apasionante, por lo mucho que queda por hacer, en una ciudad que está abandonada a su suerte, sin gestión, sin proyecto claro, y dejando en la cuneta a quienes lo están pasando mal con la crisis. Lanza un mensaje optimista, pero cree que las propuestas que llevan realizando estos años marcarán la hoja de ruta de lo que desde Izquierda Unida quieren hacer.